¿Qué es la identidad de género? Entiende la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado. De marginalización y principalmente de criminalización, que son dos factores completamente distintos. Cuando hablamos de marginalización, estamos hablando de sujetos cujo Estado, en su proceso regulatorio, expulsó y excluió de todos los derechos sociales. Cuando hablamos de criminalización, que muchas veces acontece con la travesti, son criminalizadas porque son entendidas como sujetos criminosos, danosos y peligrosos a la sociedad. Y una persona trans que ya pues representa con su identidad, su expresión del género deseado, ser diferente, pues es víctima de exclusiones que tienen como consecuencia final pues la muerte. O sea, somos víctimas de crímenes que se pueden tipificar como crímenes de odio porque son crímenes por prejuicios. En 2014, a transgender individual was walking in the village of San Jose when a group of young men began to throw battles at her. She reported the assault to the local police who laughed at her and failed to take the incident seriously. In another case, a transgender individual was raped by a man she knew. She did not report the assault to her local police or tell her family out of fear of disgracing herself and her family. La extorsión, los arrestos, los arrestos arbitrarios, las agresiones físicas y verbales, los tratos crueles e inhumanos y degradantes son el diario vivir de nosotras las personas trans. En la comisaría no se les atiende y en muchos de los casos cuando logran ser atendidas sus denuncias quedan en las gavetas o en los escritórios de las fiscalías donde la impunidad predomina. Especificamente las personas trans negras enfrentan discriminación y violencia sistemática por su identidad racial y de género. La vivencia de muchas trans negras es caracterizada por casos diarios de abusos extremos de derechos humanos, incluyendo tortura, violencia sexual, abusos psicológicos y una falta de acceso a los servicios públicos. Activistas reported incidents in which police and military officials exerted excessive physical force by closing police car doors on their arms and legs, using batons to puncture and leak silicone deposits from their body, forcing them to strip nude in public, referring to them with racial, homophobic, and transphobic epithets, and transporting them in unsafe enclosed physical spaces such as police car trunks. También informarles que la expectativa de vida de nuestra comunidad en Latinoamérica es de 30 a 35 años de vida. Esa expectativa viene en conjunto con esa violencia que recibimos desde nuestra niñez y adolescencia. Uno de los hechos por los cuales esta discriminación es sufrida tiene que ver con una serie de mitos, prejuicios y proyectos sociales, ante los cuales el Estado no da ninguna respuesta efectiva. Laura, a transwoman who endured years of verbal assaults because of her gender identity and expression. She has been called a batiman, a shemale, and this derogatory speech escalated to physical violence when she was chased through half a tree by a group of men in May 2004. She has also received numerous death threats from persons in her community. Son cientos y cientos los casos de mujeres trans asesinadas con un nivel de impunidad total. Lo que sucede aquí es una acción sistemática de invisibilización. Si hay un crimen contra una trans, dice un hombre vestido de mujer y queda en la ficha como hombre. Entonces al final se invisibiliza toda la identidad, se invisibiliza todas las condiciones en las del crimen que generalmente son con muchas años. Las transexuales y transgéneros en mi país, mi nombre es Pati Hernández, unas estamos en el cementerio, están en el cementerio y las otras están aquí. De hecho aquí hay muchas compañeras transgéneros y transexuales que se vinieron de allá. La verdad, la situación de nuestro país es apremiante, es apremiante, la verdad da miedo. Ninguna democracia moderna que enarbola la bandera de los derechos humanos es digna de ese nombre cuando a un grupo, cualquiera sea, se le discrimina y se le oprime como es hoy en día a las personas trans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!